¿Qué queremos de nuestra gente? Que nos financie, que nos apoye, que impulse el cambio que queremos, ayuda, compromiso, captación o transformación... La pasta o el cambio, 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 la pasta, 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 el cambio. ¿Y si creamos colectivamente nuevas formas y lenguajes capaces de unir colaboración con compromiso y acción. Compromiso y acción.